Por un lado, los despidos, la ola de despidos que hay, tanto del Estado como en las empresas, que es cada vez mayor, gente que se queda sin trabajo, es muy triste la situación, porque si no hay trabajo en la actividad privada y te van echando desde los trabajos que estabas haciendo en el Estado, no sé qué se puede hacer. No sé qué puede hacer la gente que no tenés un lugar donde poder trabajar dignamente. Ya trabajar, por lo menos. O sea, esa es una de las preocupaciones más importantes que tenemos, son la ola de despidos que hay, basta de despidos, respecto de las entidades que tienen que ver con resortes claves de nuestra economía, como es ENASA, todo lo que es la inspección de productos alimenticios, como es el INTA en cuanto a todo el desarrollo tecnológico y la ayuda que hay a los sectores de menor recursos, también están echando gente de esos lugares. Y eso es un problema muy serio, contra los despidos. Por otro lado, el tema, obviamente, de los tarifazos. Es tremendo la ola de tarifazos, nadie quiere ponerle el cascabel a gato, y resulta ser que el que paga los platos rotos siempre terminan siendo los trabajadores, y sobre todo el bolsillo de los que menos tienen. Eso es lo más complicado de todos. Pero nadie pone un freno, nadie puede poner un freno en este gobierno con una política desmadrada, con un dólar que se les escapa, permanentemente con una inflación galopante, y con una ola de despidos, y encima los tarifazos, que son responsables de la inflación. Porque los tarifazos son responsables de la inflación. Y en contra de eso vamos a marchar. Vamos a marchar para que también, por otro lado, frenen esta reforma laboral que quieren quitar derechos a los trabajadores. Nada les da derechos, todo es para quitar derechos a los trabajadores, lo cual creemos que es lamentable. Es un gobierno que está en contra de los que menos tienen, está en contra de los trabajadores, y al servicio de los CEOs de las empresas más importantes. Nosotros hemos decidido como coordinador que vamos a ir todos juntos. O sea, no va a ir no docentes por un lado, docentes por otro lado, estudiantes por otro lado, vamos a ir todos juntos como coordinadoras, representando, y bueno, graduados e investigadores del Bicentenario, representando a los distintos estamentos de nuestra universidad.